Gara no recuerda un pasado sin epilepsia. Esta paciente canaria fue diagnosticada cuando tenía apenas 3 años. Desde entonces había sido tratada con distintos fármacos que no fueron eficaces para controlar la epilepsia a largo plazo. Cuando Gara tenía 14 años, la situación empeoró. Padecía crisis cada vez más frecuentes, se desorientaba y había llegado a perder la conciencia. Finalmente, su hospital de referencia en Las Palmas de Gran Canaria la derivó a la unidad de epilepsia refractaria del Hospital San Juan de Adeu, en Barcelona. Vengo a Barcelona porque ya me he probado todos los medicamentos que puedo tomar a mi edad de la epilepsia y mi cuerpo se acostumbra y no se me va a la crisis. En casos de epilepsia resistente a los medicamentos como el de Gara, el equipo de la unidad especializada estudia si es viable la neurocirugía. En este caso se realizaron pruebas iniciales no invasivas, pero no se logró delimitar con exactitud en qué región del cerebro se producían las crisis. Esto hizo necesaria una primera intervención para implantar electrodos intracraneales a la adolescente. Los electrodos, conectados al cerebro, se usaron para estudiar la actividad cerebral y monitorizar las crisis. Esto permitió localizar la zona donde se producía la actividad anómala y analizar si era posible extirparla. Es va poder detectar de una manera bastante concreta, bastante sòlida, d'on venían las crisis epilépticas. El problema que hi havia en el cas concret de la Gara és que aquestes crisis epiléptiques es generaven en una part del cervell molt propera a la part del cervell que tenim per comprendre el llenguatge parlat, per entendre el que se'ns està dient. Al determinar que el foco de la epilepsia implicaba la zona de la comprensión del lenguaje, se planteó la posibilidad de operar a Gara despierta durante la cirugía, para asegurarse de preservar esta función. El equipo médico consideró que esta intervención, nunca hecha hasta entonces en Sant Joan de Déu a una menor, era viable por su edad y grado de madurez. Para llevar a cabo esta operación compleja, de más de seis horas, fue necesario instruir a la paciente sobre las tareas que tendría que hacer en quirófano y prepararlas psicológicamente. Yo cuando me desperté en quirófano, me acuerdo que estaba la anestesióloga y la psicóloga delante mío, me estaban diciendo si me acordaba de dónde estaba, si sabía quiénes eran, se pusieron a darme así como bromas para tranquilizarme, y después sé que la psicóloga me dijo que empezase a contar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. El objetivo de esta cirugía con la paciente consciente, bajo anestesia local, era que Gara pudiese leer y realizar otras tareas relacionadas con el lenguaje, para asegurarse de no dañar las zonas estimuladas y extirpar únicamente aquellas donde no se detectaban alteraciones. La neurofisióloga intraoperatoria es muy importante porque es la que en todo momento nos está dando información de la actividad eléctrica del cerebro, nos está dando información de vías neurales que tenemos que preservar durante la cirugía, y cuando hacemos el mapeo cortical, es ella la que está administrando la electricidad a través de la sonda que nosotros empleamos en el campo quirúrgico. La cirugía se ha llevado a cabo según lo previsto. Las pruebas hechas hasta ahora indican que el resultado ha sido el deseado. Y según el electro que me hice, el foco ya no está visible, ha desaparecido. Intentaremos ir bajando las medicaciones a ver si funciona y ya dejo de ser epileptia. El hecho de que el equipo seamos capaces de hacer un mapeo intraoperatorio con paciente despierto en el paciente en edad pediátrica, aunque sea un adolescente, permitirá poder abordar otros casos que inicialmente se podían considerar como no abordables, como inoperables, precisamente por no poder poner en riesgo una función tan importante como es la del lenguaje. ¡Gracias!